¡Adiós, familia! ¡Somos de mundos diferentes! ¡Hola, chicos! ¡Conozcan a mi familia! Estos adorables y dulces padres son mi mamá y mi papá. ¡Aquí está mi gente! ¡Les encanta el anime, obviamente! Ella es mi mamá, Rem, y mi papá, Erwin. ¡Has peleado duro, cariño! ¡Oh, eso dolió! ¡Ahora es mi turno! ¡Cariño, vuelvo enseguida! ¡Uf! ¡Necesito recuperar el aliento! ¡Ahora podemos volver! ¡Casi lo olvidamos! ¡Ponle me gusta a este video, comenta debajo y suscríbete! ¡Nosotros tenemos trabajo que hacer! ¡Estoy invocando una tormenta! ¡No, no lo hagas! ¡Erwin! ¡Te has entrenado para esto! ¡Tú puedes atacar la tormenta! ¡Perdiste! ¡Ahora lavas tú los platos, cariño! ¡Mira y repite después de mí! ¡Mamá, papá! ¡Quiero ir a la Comic-Con! ¡Por favor, ¿puedo ir? ¡Por supuesto, cariño! ¡Hemos estado esperando toda tu vida por esto! ¡Veamos tu disfraz! ¡Soy la Mujer Maravilla! ¡Soy la Mujer Maravilla! ¿Les gusta? ¡Aquí viene la inundación! ¡El manga ha terminado! ¡Nuestros dos corazones han sido traspasados por la traición de nuestra hija! ¡Mantén la calma, cariño! ¡Piper! ¡Miremos un buen disfraz para ti! ¡Mira qué geniales son estos! ¡De ninguna manera! ¡Así es como quiero ir! ¡De superhéroe! ¡Ay, no mires, mi amor! ¡Piper! ¡Le estás rompiendo el corazón a tu madre! ¡Ve a tu habitación! ¿Qué es esto? ¡Sakura, sal de aquí! ¡Por Asgard! ¿Nani? ¿Qué pasó aquí, cariño? ¡Estoy de luto! ¡Déjenme en paz! ¡Oye! ¡Vamos a dar un paseo! ¡Me encantaría! ¡Espera! ¡No tengo dinero! ¡Ah! ¡Espera! ¡Tengo una idea brillante! ¡Demasiado brillante! ¡Mamá, papá! ¿Me dan un poco de dinero? ¡No! ¡Es un milagro! ¡Mía! ¡Por supuesto, cariño! ¡Date un capricho! ¡Finalmente, podemos ser una familia normal! ¡Finalmente, podemos ser una familia normal! ¡Hola, cariño! ¿Qué es eso? ¡A partir de ahora, esta casa es anti-Marvel! ¡Anime por siempre! ¡Dame ese muñeco! ¡Y tus cómics! ¡Todo! ¡Esto no es para nada cool! ¡Tómate una foto, cariño! ¡Sonríe! ¡¿Qué?! ¡¿Qué?! ¡Estoy viendo cosas! ¡Estoy viendo cosas! ¿Nuestra hija está leyendo manga? ¡Genial! ¡Esto funcionó! ¡Amo mis cómics! ¡Cariño! ¡Piper lleva horas en el baño! ¿Estará bien? ¡Cariño! ¿Estás bien? ¿Qué? ¡Sí! ¡No me pueden ver con esto! ¿Te gustó el manga? ¡Hola, mamá! ¡Lo sabía! ¿Es Flash? ¡Mis nuevos cómics! ¿Qué? ¿Cómo entró esto aquí? ¡Mamá! ¡Papá! ¡Listo! ¡Limpiaré todo este lugar! ¡Eso fue fácil! ¡Papá! ¡Mira! ¡Mi maquillaje es perfecto para la Comic-Con! ¡No! ¡No vas a ir así! ¡Pero papá! ¡Asistirán muchos superhéroes allí! ¡Mira! ¡Oh, espera! ¡Tengo un disfraz para ti! ¡Gracias, papá! ¡Gracias, papá! ¿Este es mi disfraz de superhéroe? ¡Creo que tiene algo extra! ¡Gracias! ¡Akatsuki! ¡Dame fuerzas! ¡Ella es tan terca! ¡Feliz cumpleaños, cariño! ¿Qué? ¿Calcetines sucios? ¡Le diste la caja equivocada, cariño! ¡Aquí está tu regalo real! ¡Oh, cómics! ¡Un momento! ¡En realidad es Death Note! ¡Ups! ¡Muchas gracias! ¡Creo que es un gran regalo! ¡El Death Note es tan poco ético! ¡Le cambiaré el nombre! ¡Ahora es un cuaderno de bromas! ¡Se ve mucho mejor! ¿Qué puedo escribir aquí? ¡Un pastel con la cara de papá! ¡Perfecto! ¡Funcionó! ¡Y ahora mojaré a mamá! ¡Buena broma! ¡Ya sé! ¡Me daré un millón de dólares! ¡Sí! ¡Soy rica! ¿Qué? ¿Esto es dinero de anime? ¡Ah! ¡Esto es lo que voy a hacer con el anime! ¡Ups! ¡Fue demasiado! ¡Entrega de comida! ¡Directo de Heidi Leaf Village! ¡Pizza! 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 ¡Esperen! ¡Esto no es pizza! ¡Me encanta el sushi! ¿Quieres? ¡Tú te lo pierdes, cariño! ¡Destruiré esto! ¡Este fue el día más triste de mi familia! ¡Despierta, cariño! ¿Por qué estás triste? ¡Ya sé cómo hacer las paces con nuestra hija! ¿Qué? ¿Cariño? ¡Vaya! ¡Es una gran idea! ¡Piper! ¡Hola! ¿Qué? ¿A nuestra hija le gusta el anime? ¿Mamá? ¿Papá? ¿Son superhéroes? ¿Pero tú? ¿Pero ella? ¿Pero yo? Pensé que... ¡Éramos una familia! ¡Finalmente! ¡Somos felices! ¿Te gustó nuestra familia única? Comenta a continuación y dinos si te gusta más el anime o los cómics. Además, suscríbete a nuestro canal, dale like a este video y haz clic en la campanita para que no te pierdas ningún video fascinante de Uhu Goa Motion.